Doctor Edgar Adrián Urbieta Vera, 59 años de edad, nacido el 19 de diciembre de 1958, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral, la fianza y su implementación en el sistema penal paraguayo, procedimiento para la ejecución de las cauciones, calificación suma cum laude, fue defensor público, juez penal de garantía, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones, ejerce la docencia en varias universidades, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día doctor Edgar Urbieta, tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos, también el funcionario Ignacio Cardoso estaría indicando con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo, indicarle que por consejo de la magistratura se resolvió, que está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos y antes de iniciar voy a dar lectura a la nota del diputado Roberto González. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del consejo de la magistratura, con el objeto de comunicarle respetuosamente que por la convocatoria a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados para la fecha, no podrá asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 14 de noviembre del año en curso, donde verán comparecer y exponer a los doctores Cristóbal Sánchez, Edgar Urbieta, De Liovera y Linneo Infrán. Tengo por la presente que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y además sea puesta a conocimiento de los postulantes citados precedentemente para lo que hubiera lugar. Pero, señor Presidente, distinguidos miembros, postulantes y ciudadanía general, me reservo el derecho y me comprometo a observar, interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestión para tener una idea acabada de los mismos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. Diputado Nacional Roberto González, Vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Adelante, doctor. Señor Presidente y miembros del Consejo de la Magistratura, honorables representantes que integran el Tribunal de Honor, señoras, señores, distinguido auditorio. Seguidamente, en cumplimiento de las disposiciones emanadas del Consejo de la Magistratura, pasaré a exponer los ítems que toca desarrollar. En primer lugar, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Bien sabemos que a partir del año 1992, la República del Paraguay se constituye en un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada esencialmente en el reconocimiento de la dignidad humana. Es así que cuando el Estado democrático, al amparar los principios consagrados por la Constitución Nacional, es que nos encontramos frente al Estado social de derecho. Por lo cual, todas las autoridades de un país electa en forma directa o indirecta, tienen la obligación, al igual que todos los ciudadanos, de someterse a la Constitución Nacional, que es el instrumento legal más importante de un país, así como también las leyes sancionadas en consecuencia. Por tanto, para que se pueda cumplir con estas garantías, es necesario que el país cuente con un poder legislativo que sea representativo de la voluntad popular y, por otro lado, con un poder judicial que cumpla y haga cumplir las leyes para allanar los obstáculos que pudieran afectar a los justiciables que necesitan acceder a los tribunales en la búsqueda de la solución de sus conflictos y, de esa forma, ejercer plenamente sus derechos. El segundo ítem, que es mi percepción respecto a la Administración de Justicia. No podemos desconocer que, de un tiempo a esta parte, la población en general está manifestando quejas y reclamos respecto de la tarea desempeñada por el Poder Judicial en la Administración de Justicia. Ahora bien, en lo que tenemos que señalar, que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que, juntamente con el Legislativo y Ejecutivo, son los responsables de gobernar el país en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control, conforme lo dispone el artículo tercero de la Constitución Nacional, en donde trata del poder público. En lo que compete al Poder Judicial, no podemos negar y es evidente el congestionamiento de causas en los juzgados, por la lentitud de la resolución de los casos, lo que ocasiona una falta de credibilidad en la efectividad del sistema, a pesar de existir los mecanismos o los instrumentos normativos aplicables a estos casos. ¿Cómo ser? Asegurar la comparecencia del imputado para la realización de las audiencias en los juicios públicos o de cualquier acto en particular, mediante la imposición de medidas cautelares de carácter personal, a los efectos de someterlo a la justicia, y de esa manera evitar una innecesaria prolongación del proceso penal. Por tanto, para mejorar esa imagen o percepción que se tiene del Poder Judicial, se deben adoptar mecanismos tendientes a disminuir la tan mentada mora judicial, comenzando por las personas que ingresan en el Poder Judicial, teniendo en cuenta su idoneidad, que está previsto en el artículo 47, inciso C, de la Constitución Nacional, y el artículo 15 de la Ley 1626 del año 2000, que regula la función pública. Así como también con la capacitación permanente de jueces y funcionarios, y un efectivo control de las actividades realizadas. Por último, en lo que respecta a mi compromiso o mi propuesta, compromiso personal en caso de asumir el digno cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, considero conveniente tener en cuenta los siguientes puntos. El Poder Judicial debe imponer más presencia en los juzgados de paz, en materia de recursos humanos, entre paréntesis, nombramiento de funcionarios e infraestructura, compras de muebles e inmuebles, teniendo en cuenta que es el primer lugar en donde llegan las personas que buscan la solución de sus conflictos. Y en segundo lugar, por la reciente ampliación de sus competencias, que particularmente tengo reservas respecto a esa ampliación, no así respecto del aumento de salario para estos señores y señoras que ejercen dignamente el cargo de jueces de paz, que reciben el clamor de las personas que buscan justicia. Por otro lado, debemos tener en cuenta insistir en la capacitación de los jueces y funcionarios integrantes del Poder Judicial a los efectos de estar en conocimiento de las normativas aplicables en los casos sometidos a juzgamiento. Asumir el compromiso de dar jerarquía a la tarea desempeñada por los abogados y en tal sentido proveer de todas las comodidades que sean necesarias para que puedan ejercer su labor como profesionales del derecho. Insistir en la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos, como ser la mediación en el fuero penal, y con eso se logrará descongestionar el sistema judicial. Acompañar la implementación del expediente electrónico. También es importante velar por el cumplimiento de las normativas que tengan por objeto a llenar o facilitar el acceso a la justicia de todas las personas consideradas como vulnerables en el sistema judicial. Realizar auditorías permanentes de los trabajos de todos los operadores de justicia a los efectos de evitar la mora judicial. En primer lugar, detectando y luego con eso se va a tratar de evitar la mora judicial. Insistir en el reconocimiento de la carrera judicial, que es una materia pendiente hasta ahora en el poder judicial. Proponer la creación de una oficina nacional de fianza a los efectos de evitar el abuso de esta figura en materia penal. Termino mi exposición con esta reflexión. Que de nada sirven las leyes sancionadas por el Congreso Nacional. De nada sirven los códigos, por ejemplo, el Código Penal o el Código Procesal Penal. De nada sirven las leyes que modifican estos códigos, teniendo en cuenta los delitos o crímenes que quebrantan en ese momento a la sociedad. Y me atrevería a decir que de nada sirven las propuestas que se realizan en cualquier ámbito de la función pública, si es que las personas que están al frente de estas instituciones no tienen la capacidad y no ponen la voluntad y la actitud necesaria para lograr que tengamos el Paraguay que todos queremos. Un Paraguay en que todos los habitantes confíen en su justicia, en nuestra justicia. Por tanto, el cargo no debe servir para provecho personal. El cargo debe servir para desempeñarlo con fidelidad, honestidad y patriotismo cuando juramos hacerlo ante Dios y la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Comparto su criterio de la importancia de la justicia de paz. Realmente yo considero que la justicia de paz es la que está más cerca del ciudadano y por lo tanto es en quien se descansa la paz social de esa comunidad realmente, ¿verdad? Habló del tema presupuestario, que aumentaron sus competencias, pero su presupuesto no. Pero bueno, a lo mejor ya fue una cuestión de tiempo, como se tiene que presentar con antelación y todo lo demás. Ahora, si usted llegara a este cargo, usted se compromete a otorgarle a la justicia de paz el presupuesto necesario para tener todo eso que usted acaba de mencionar que falta para que pueda funcionar bien. Efectivamente, doctora. Sin el apoyo o la asistencia que necesitan actualmente, hoy en día, los juzgados de paz, sería imposible o sería utópico y te acarrearía muchos problemas la ampliación de las competencias si así no se hiciera. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Urbieta. En su exposición señalaba de la importancia de los medios alternativos de resolución de conflictos. La conciliación en el ámbito penal, fundamentalmente, entiendo que es una necesidad, ya sea para tratar de descongestionar el abarrotado sistema penal y, por qué no decir, también en alguna medida lograr, como se dice normalmente, una suerte de paz social entre los que entran en conflictos. ¿Cuál es su criterio o cómo se puede lograr enfatizar o profundizar esa cuestión de la resolución de los conflictos a través de medios alternativos, se debería de legislar para que se vuelva obligatoria esa figura a través de alguna acordada? ¿Cuál sería la alternativa para que se pueda realmente lograr profundizar la solución o resolución de los conflictos a través de esos medios alternativos? Sí, Excelencia. En primer lugar, falta, a mi criterio, coordinar una acordada que está vigente, que justamente responde a la obligatoriedad previa en los juicios de acción penal pública de que se someta primeramente a mediación y, si no prospera eso, pasa nuevamente a la instancia judicial con los trámites que están previstos en el Código Procesal Penal. Es a los efectos de aclarar que una cosa es la mediación y otra cosa es la conciliación que hace referencia al Código Procesal Penal y que muchas veces ocasiona una confusión. Y, posteriormente, estamos ante un planteamiento de una nulidad. Entonces, simplemente aclarar o compatibilizar eso y, por otro lado, tratar de socializar sobre las ventajas que acarrea el echar mano a esta figura que es la mediación en el ámbito penal porque la víctima, en este caso, hay circunstancias en que no se da por satisfecho con que el responsable del hecho punible vaya a parar a la cárcel o sea privado de su libertad. La víctima quiere el resarcimiento del daño que le fue ocasionado y, justamente, la mediación penal, además de descongestionar el sistema penal, le da esa oportunidad a la víctima. Ahora bien, como dije, es cuestión de socializar no solamente a los eventuales usuarios de esta figura, sino también a los abogados para que no obstaculicen cuando estas personas afectadas por el hecho punible quieran recurrir a la mediación. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días. Dos consultas, querido doctor. Usted, su tesis doctoral versó sobre la fianza y su implementación en el sistema paraguayo, procedimiento para la ejecución de la caución y acaba de proponer que se crea un Consejo Nacional de Fianzas. Una oficina. Oficina Nacional de Fianzas. Ahora, en la práctica, tenemos cauciones de carácter personal de abogados que no sabemos realmente cuál es su eficacia, como también la forma de justipreciar las cauciones para las diversas causas que tenemos en este momento y quisiera su impresión con respecto a eso. Punto uno. Y punto dos. Usted, en la parte del jugado de paz, dijo que tenía algunas reservas en cuanto a la ampliación de la competencia de los jueces. ¿Cuáles son esas reservas o sus cuestionamientos a esa ley? Bueno, en primer lugar, respecto a la creación de una oficina nacional de fianzas, tenemos en el Código Procesal de la provincia de Córdoba un registro nacional de fianzas en donde las personas que quieran ser fiadores se inscriben en ella y tiene una vigencia o caduca a los dos años. Y de esa manera permite el control a nivel nacional de que la persona que se inscribió como fiador el monto o qué ofrece para dar una eventual fianza. En la práctica tenemos fianzas millonarias, pero no sabemos o sabemos parcialmente con la manifestación de bienes que haga, no sabemos todo. En cambio, con esta oficina nacional a nivel nacional, esta oficina de fianzas, se permitirá saber o para inscribirse se debe hacer una declaración jurada de sus bienes, inclusive acompañar los instrumentos pertinentes a los efectos que cada vez que salga como fiador se vea cuánto está comprometiendo, qué monto está comprometiendo de esos bienes dados eventualmente para una fianza. Entonces puede controlar cuántas veces una persona salió de fiador y hasta qué monto comprometió su patrimonio. Porque en la práctica tenemos que uno da fianza de 500 millones, se va en otra circunscripción, da 500 millones, 100 millones de acuerdo al volumen o a la complejidad de la causa y no tenemos un efectivo control. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el régimen de separación de bienes, que el artículo 1458 del Código Civil prohíbe otorgar fianza a los cónyuges bajo el régimen de la comunidad de bienes sin la conformidad del otro. Porque una cosa que yo no tenga separación de bienes y me vaya a ofrecer fianza por un monto, estoy mintiendo, no es efectivo eso. Lo máximo que puedo hacer es comprometer el 50% de ese monto, cosa que no sucede si tengo separación de bienes, porque entonces yo me responsabilizo de ese monto. Esta oficina nacional de fianza que tuve conocimiento en el Código Procesal de Coroa, caduca a los dos años, quiere decir que cada dos años se tiene que actualizar este registro nacional. En cuanto a mis reservas respecto a las competencias que fueron otorgadas recientemente a los juzgados de paz, la Corte Suprema de Justicia, con buen criterio, sugirió el aplazamiento de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos juzgado de paz, la estructura funcional de un juzgado de paz es juez o jueza de paz, secretario, y con algunos casos altilógrafos, cosa que en ausencia de uno de ellos se descompagina, y con el aumento de las competencias es imposible. Nosotros tenemos nuestra realidad en el departamento, que un juez de paz o un actuario tiene que interinar otro juzgado de paz que está distante mínimamente a 50 kilómetros uno de otro. Entonces, hoy en día, hoy, es imposible llevar a la práctica eso. Por lo tanto, en este momento, esa es mi reserva, cosa que estaría bien, pero si los juzgados de paz cuentan con los recursos necesarios para cumplir el compromiso que le fue asignado con esta reciente ley. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Buenos días, buenos días, doctor Vieta. Buenos días, excelencia. Usted como presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cazapá, ¿te considera que la Corte Suprema de Justicia le da suficiente autarquía, autonomía, de acuerdo a los tiempos, o eso tendría que haber alguna modificación, algún cambio? Si usted llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿seguiría con el mismo modelo o propondría algo diferente? Como presidente de la Circunscripción Judicial de Cazapá, a partir de su independencia judicial en el año 2008 y presupuestariamente a partir del 2009, hemos podido lograr llegar a tener los despachos al día, desde 2008 hasta nuestros días, gracias al acompañamiento que tuvimos desde un principio de la Corte Suprema de Justicia. Tanto en las decisiones que tomamos como consejo y todos los presidentes y presidentas que pasaron, sintieron el apoyo en todos los sentidos de la Corte Suprema de Justicia, a través de la superintendencia que tuvimos. Ahora bien, las modificaciones que podamos tener o que consideramos conveniente varían de circunscripción en circunscripción. O sea, una circunscripción tiene una realidad y otra circunscripción puede tener otra realidad. Por lo tanto, eso es cuestión de analizar, pero por el momento particularmente estoy de acuerdo con lo que tenemos y con el respaldo que siempre tuvimos de la Corte Suprema de Justicia. Su tema de tesis doctoral es muy interesante, sobre todo en lo que refiere procedimientos para la ejecución de las cauciones. Tenemos algunos casos jurisprudenciales, el caso Khalil Meri, entre otros. Siempre es una pregunta, ya que usted abordó, profundizó sobre ese tema, pero si bien es cierto, hay resoluciones, siempre sigue, diríamos, varias corrientes al respecto. Para usted, ¿quién ejecutan las cauciones? ¿Y por qué procedimiento? ¿Por qué vía? Porque el Código Procesal Penal remite al Código Procesal Civil y se versa. Entonces, hay discrepancia entre lo civilista y lo penalista. Y usted que abordó, entonces me gustaría saber cuál es el criterio al respecto sobre el procedimiento. Sí. El procedimiento a seguir sería por la vía de la ejecución de resoluciones judiciales que está prevista en el Código Procesal Civil. Ese procedimiento. Ahora bien, en lo que respecta a quién es el responsable de ejecutar la fianza, nosotros tuvimos un caso, uno de los pocos casos que también llegamos hasta dictar el auto interlocutorio de llevar adelante la ejecución de la fianza y se produjo un conflicto de una contienda de competencia negativa. Yo había sugerido en mi trabajo de tesis que sea una persona distinta de la del juez penal de garantía y propuse que sea el juez o jueza de ejecución la que realice efectivamente el trámite de la ejecución de resoluciones judiciales que está prevista en el artículo 619 y siguiente del Código Procesal Civil. Y la magistrada en ese momento entendió que ella no era la competente, la competente para entender en eso. Y fue interesante porque se fue el expediente a la Corte Suprema de Justicia y en la sala penal se determinó que el juez penal de garantía sea el que ejecute la fianza. No se llegó a ejecutar, no se llegó, pero fue una postura que asumió la Corte en esa oportunidad de que el encargado de ejecutar la fianza sea el juez penal de garantía donde se tramitaba la causa. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buenos días. Una consulta. Mencionó en su intervención el hecho puntual de los juzgados de paz y que son las puertas de acceso de la ciudadanía, de las comunidades como primera medida ante cualquier tipo de reclamo y que estas tienen que ser dotadas de infraestructura, de mayor cantidad de personal y todo lo que conlleva de repente al servicio de justicia en un juego de paz, ¿verdad? Y en la forma en que usted mencionó, doctor, entendí que era una misión prácticamente la de la Corte, la de dotar de esas comodidades a los juez de paz. Entonces, la pregunta es la siguiente. En materia presupuestaria, en materia presupuestaria, ¿usted considera que entonces que esta es una de las deficiencias principales que tiene el Poder Judicial a fin de que no solamente puedan tener el servicio de justicia acorde los ciudadanos a partir de los juez de paz, a partir de los juez de primera instancia, de tribunales de apelación y que eso también repercute en el servicio de justicia sea de una manera negativa para que esto termine en una percepción de que nuestra justicia está mal? Esa es la pregunta concreta, doctor. De ninguna manera. El hecho de que proponga más presencia al Poder Judicial en los juzgados de paz no implica que haya una omisión de la Corte Suprema de Justicia no depende de la creación de cargos. Siempre se ha solicitado, lastimosamente no se ha concedido. Por lo tanto, aclaro que no es una omisión de la Corte Suprema de Justicia. Es una necesidad. Presupuestariamente, en lo que nosotros podemos, a nivel de circunscripción, hemos dotado de todas las comodidades, al menos yo puedo hablar por mi circunscripción, hemos dotado de todas las comodidades que son indispensables para que puedan desarrollar sus actividades de una manera, dentro del marco de respeto para los justiciables que acuden ahí. No así, muchas veces, no es problema la Corte Suprema de Justicia respecto a la transferencia de los inmuebles que tenemos pendientes en algunas localidades. Eso escapa a la Corte Suprema de Justicia. Eso requiere los buenos oficios de las autoridades responsables, tanto del registro de catastro y de otras dependencias, pero que directamente no dependen de la Corte Suprema de Justicia. Eso quería aclarar, Excelencia. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias.